Unos libros apilados que quedaban olvidados Hasta habían entrado el curso y en un lugar preferente Desde aquel portarretratos estabas tú todo el rato Con el flequillo en la frente, sonriendo con recatón Como quien dice presente, sí, como quien dice presente ¿Qué te teníamos entonces? ¿Por qué diablo hemos cambiado? Afuera pasaba el tiempo y si llovía o hacia viento nos tenía sin gran cuidado Pues vivíamos del momento, de aquel secreto momento Para amar y ser amados Y en la pared solitario hubo un calendario atrasado Con un mayo trasnocheado Cuando ya corría noviembre y flotando en una nube Con querubines jalados Había un santito fisgón Que nos miraba penado O francamente enojado Cuando hacíamos el amor, sí ¿Qué te teníamos entonces? ¿Por qué diablo hemos cambiado? Afuera pasaba el tiempo y si llovía o hacia viento nos tenía sin gran cuidado Pues vivíamos del momento, de aquel secreto momento Pues vivíamos del momento, de aquel secreto momento Para amar y ser amados ¿Qué te teníamos entonces? ¿Por qué diablo hemos cambiado? Afuera pasaba el tiempo y si llovía o hacia viento nos tenía sin gran cuidado Pues vivíamos del momento, de aquel secreto momento Para amar y ser amados